Donde hay caridad de amor, allí está el Señor. Allí está el Señor, donde hay caridad de amor, allí está el Señor, allí está el Señor. Una sala y una mesa, una copa, vino y pan, los hermanos compartiendo en amor y en unidad. Nos reúne su memoria y la presencia del Señor, celebramos su memoria y la entrega de su amor. Donde hay caridad de amor, allí está el Señor, allí está el Señor. Amén. 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 obtendremos la reconciliación con él y se acrecentará nuestra comunión con Dios y con nuestros hermanos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles y a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad por el sol y las estrellas. Señor, ten piedad por los hombres y los niños. Cristo, ten piedad por aquellos que nos aman. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Piedad de nosotros. Señor, vela con amor continuo sobre tu iglesia y pues sin tu ayuda no puede sostenerse lo que se cimenta en la debilidad humana. Protege a tu iglesia en el peligro y manténla en el camino de la salvación. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la profecía de Isaías. Oigan la palabra del Señor, príncipes de Sodoma. Escucha la enseñanza de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Lávense, purifíquense, aparten de mi vista sus malas acciones. Dejen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien. Busquen la justicia, socorran al oprimido, protejan el derecho del huérfano, defiendan a la viuda. Vengan entonces y discutiremos, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como escarlata, quedarán blancos como la nieve. Aunque sean rojos como púrpura, quedarán como la lana. Si saben obedecer, comerán de los frutos de la tierra. Si se rehúsan y se rebelan, los devorará la espada. Ha hablado la boca del Señor. Palabra de Dios. Te alamamos, Señor. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. No te reprocho tus sacrificios, pues siempre están tus holocaustos ante mí. Pero no aceptaré un becerro de tu casa, ni un cabrito de tus rebaños. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. ¿Por qué recitas mis preceptos y tienes siempre en la boca mi alianza? Tú que detestas mi enseñanza y te echas a la espalda mis mandatos. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Esto haces. ¿Y me voy a callar? ¿Crees que soy como tú? Te acusaré. Te lo echaré en cara. El que me ofrece acción de gracias, ese me honra. El que sigue el buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Al que sigue el buen camino, le haré ver la salvación de Dios. En Dios pongo mi esperanza y confío en su palabra. En Dios pongo mi esperanza y confío en su palabra. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús habló a la gente y a los discípulos, diciéndoles, En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Hagan y cumplan todo lo que les dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos dicen, pero no hacen. Atan cargas pesadas y se las cargan a la gente en los hombros, pero ellos no están dispuestos a mover un dedo para empujar. Todo lo que hacen es para que los vea la gente. Alargan las filacterias y agrandan las orlas del manto. Les gustan los primeros puestos en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Que les hagan reverencias en las plazas y que la gente los llame Rabí. Ustedes, en cambio, no se dejen llamar Rabí, porque uno solo es su maestro y todos ustedes son hermanos. Y no llamen padre de ustedes a nadie en la tierra, porque uno solo es su padre, el del cielo. No se dejen llamar maestros, porque uno solo es su maestro, el Mesías. El primero entre ustedes será su servidor. El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Hemos venido, queridos hermanos, avanzando más o menos a lo largo de dos semanas en nuestro recorrido cuaresmal. Si lo estamos haciendo bien, si hemos decidido que esta sea una cuaresma diferente, una cuaresma nueva para nosotros, entonces ya tenemos claras dos cosas. La primera es que nuestro objetivo, nuestra visión, está enfocada en la Pascua. Vamos caminando a la celebración de la Pascua, y por esa Pascua, que es para nosotros los cristianos un bien superior, nos hemos decidido a renunciar a muchas cosas. Nos hemos decidido a emprender un camino nuevo. Y lo segundo que tenemos en cuenta es lo que se nos decía hace dos semanas, el miércoles de ceniza. Nuestra vida está llamada a la conversión. Nosotros somos polvo, es decir, no somos eternos en este mundo, sino que estamos de paso por este mundo con el deseo y con el anhelo de celebrar la Pascua definitiva y eterna junto al Señor. Y en aras a eso es que nosotros queremos vivir como el Señor nos pide. Hoy, particularmente, con un llamado a la coherencia. Si queremos creer en Él, si queremos llamarnos auténticamente a Sus discípulos, tenemos que aprender a vivir un equilibrio entre nuestro ser humano, que es pecador, y el deseo de la santidad al que Él nos está llamando. Cuando llega el tiempo de la cuaresma, nos enfrentamos al peligro de creer que somos malos y que porque somos malos tenemos que dejar de ser lo que somos y ser personas diferentes. Pero no se trata de eso. Lo primero que hay que reconocer es que el pecado que nos aleja de Dios y que nos aleja también de nuestros hermanos no nos hace ser despreciables ante Dios. Dios no nos odia porque seamos pecadores. Todo lo contrario, nos ama con tanta ternura que, a pesar de nuestros pecados, nos salva. Pero ciertamente nuestro corazón se aleja de Él y se ensombrece con el pecado. Por eso, el Señor nos regala el auxilio de Su amor para que nosotros nos podamos convertir, para que el pecado y la muerte no tengan la última palabra en nosotros, sino que podamos aspirar a ser personas siempre nuevas. Ese peligro de creernos malos porque somos pecadores es el que hoy el Señor quiere ayudarnos a sanar. Nos decía hoy la primera lectura algo muy bonito. Aprende a compartir tu pan. Aprende a estar preocupado por los huérfanos y las viudas. Que el dolor de los otros sea también tu dolor. Que puedas entonces entender que cuando tú te entregas al otro, cuando tu vida se hace una donación total para el hermano, tus pecados quedan sanados. Porque aunque sí tenemos pecado, cuando somos capaces de renunciar a nuestro propio egoísmo y a nuestra propia comodidad para entregarnos, así sea en una mínima medida, a los demás, entonces estamos renunciando a aquello que nos amarra este mundo y estamos empezando a caminar hacia el cielo. Nuestro corazón puede sanarse. Nuestro corazón puede limpiarse del pecado cuando somos capaces de dejar de mirar a nosotros mismos y empezar a mirar a los demás. Pero eso lo tenemos también que hacer con una coherencia especial. Se trata de aprender a obedecerle al Señor que con tanto amor nos enseña todos los días a vivir como Él. Ser discípulos de Cristo a veces parece muy fácil porque pareciera que fuera solamente hablar todo el tiempo de Él. Y hablar de Jesús es fácil porque en nuestra vida Jesús se convirtió en una materia que aprendimos. Desde pequeños nos han dicho quién es Jesús y cómo es Él. Y repetir eso que aprendimos no nos cuesta tanto. Pero lo que se necesita en realidad no es repetir lo aprendido en el intelecto sino tener una experiencia de amor frente a Él. Y esa experiencia nos transforma. Y como nos transforma, nos hace entonces que nuestras palabras, incluso cuando no estemos hablando del Señor, sean evangelio. Y que nuestras acciones, incluso cuando no estemos en misa, o orando, o haciendo obras de caridad, sean siempre evangelio. Porque hace que nuestra vida se transforme en la vida del Señor. En este paso de la cuaresma, hermanos, hoy el Señor entonces nos invita a asumir la coherencia, a vivir del modo que Él quiere, aprender a ser auténticos discípulos, entregándole nuestra vida también al servicio de los demás para que nuestro corazón se purifique. Amén. 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 Gracias al sol y al labrador, en el altar florecen hoy. Las explicas, los racimos que presentamos a Dios. Ese pan y vino, Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. En el momento de ofrecer este sacrificio de alabanza, oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba a tus manos este sacrificio que es para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien, el de toda su santa iglesia. Por estos misterios que estamos celebrando, dígnate santificarnos, Señor, purifícanos de nuestros egoísmos terrenos y condúcenos a los bienes del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo bendecir tu nombre, Padre rico en misericordia, ahora que en nuestro itinerario hacia la luz pascual seguimos los pasos de Cristo, Maestro y modelo de la humanidad reconciliada en el amor. Tú abres a la iglesia el camino de un nuevo éxodo a través del desierto cuaresmal, para que llegados a la montaña santa con el corazón contrito y humillado, reavivemos nuestra vocación de pueblo de la alianza, convocado para bendecir tu nombre, escuchar tu palabra y experimentar con gozo tus maravillas. Por estos signos de salvación unidos a los ángeles ministros de tu gloria, proclamamos el canto de tu alabanza. Y la tierra de tu gloria, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, en el cielo, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, en el cielo. Oh sana, 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 en el cielo, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, en el cielo, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, en el cielo, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, en el cielo, oh sana, 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 oh Hosanna, hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque el mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan. Dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María, la Virgen Madre de Dios, con su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu servidor, a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro Obispo Ricardo, al Orden Episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, Lázaro Durán, John Jairo Muñoz, Laura Adela Henao, Ramiro Antonio Colonia, Jonathan Cardona, Darío Ruiz y Maritza Ríos Gil. Y a cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Con tu Espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, el pecado del mundo. Ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros y danos la paz. Hermanos, este es Jesús. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que creces en mi casa, pero una palabra tuya va a estar a la paz. Si yo no tengo amor, Yo nada soy, Señor, si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. El amor es comprensivo, el amor es servicial, el amor no tiene envidia, el amor no busca el mal. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor, si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Te rogamos, Señor, que esta Eucaristía nos ayude a vivir más santamente y nos obtenga tu ayuda constante. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y los acompañe siempre. En la alegría del Señor pueden permanecer en paz. Demos gracias a Dios. Que el Señor les regale a todos un muy bonito día. Gracias, Padre. Eres más pura que el sol, más hermosa que las perlas que ocultan los mares. A ti sola, entre tantos mortales, del pecado el Señor te libró. Con los rayos de luz que te inundan, dos arreglas que les besan tus pies. Las estrellas tu frente sirven, y hasta Dios no ha sido de fe. Amén.